qué tal amantes de las artes marciales mixtas o si viste olio gonzález el oso nuevamente con ustedes para hablarles de la actualidad de lo que está pasando ahora en este deporte que nos apasiona tanto las artes marciales mixtas todo el mundo sabe que ahí viene el 288 pero hay noticias en la periferia que nos hace perder el foco en el evento y que es obligatoriamente hablar de ello y es el caso de que john jones ha establecido que se acerca a su retiro no es la primera vez que lo dice anteriormente dejó en un tweet por ahí diciendo que se imaginaba su pelea de ensueño para el retiro en el madison square garden peleando contra el goat de los pesados de la ufc steve miosic y estableciendo que esta sería tal vez su última pelea fue algo como un entrever y como que bueno sí pero no nadie le prestó mucha atención si causó cierto revuelo pero como se vio como john jones inventando cuando no pero luego entonces ya de manera oficial o por lo menos lo ha establecido en un medio ya de cierta credibilidad como es fox sports australia en donde estableció que no tiene nada que demostrar que simplemente está buscando una pelea grande con este premio como estableció en aquel post en twitter contra el code de la ufc de los pesos pesados en el madison square garden ciertamente la división de los pesos pesados no tienen mucho que ofrecer yo entiendo en verdad que hasta cierto punto john jones tiene razón de manera particular yo entendía qué curtis blades era un peleador que ciertamente le pudiera poner cierta oposición todavía lo creo por el choque de estilos pero para nivel de legado por ejemplo pelear con curtis blades no le suma nada él si tocó el tema de que serjay pablovich es un peleador peligroso pero si tomó el escape no sé si decirle el escape o el argumento de que no tiene un nombre que aumente su legado y ojo una cosa es no tener el nombre y otra cosa es no tener las habilidades serjay pablovich ciertamente tiene todo para dar una gran pelea a alguien como john jones demostró una mejoría enorme su texto defense pudiéramos debatir de que se detecta un defense el take down curtis blades lo buscó tarde no es lo mismo que buscar un texto un poquito más fresco que ya con un par de rectos de serjay pablovich en la cabeza pero se vio bien se vio rápido y un manejo del volumen bastante impresionante ahora bien a nivel de nombre de legado selle pablovich no creo que le sume mucho no es un peleador con un gran legado dentro de los fcs y maneja las cifras cifras y legado no es lo mismo eso pudiéramos discutirlo ya de manera un poquito más amplia pero a nivel de nombre de lo que significa no es decir el game tampoco le ofrecía gran cosa pero si le ofrecía la oportunidad titular de la oportunidad de ostentar un título sea que era tomar esa oportunidad y para el nivel de riesgo que representa serie pablovich más lo que pudiera incrementar en su legado no lo veo entiendo hasta cierto punto lo que dice john jones si lo quisiera ver si me gustaría pudiéramos tal vez hablar de cobardía de miedo no me gusta hablar de eso pero para lo que ofrece pablovich y el riesgo que representa no conviene para lo que yo yo se está buscando ahora alguien como este premio chic imagínense que este premio chic le pueda ganar a john jones estamos hablando del gol de la ufc de los pesos pesados sea o para los que muchos lo consideran así que una sorpresa que pueda dar este premio chic bueno peleó contra el mejor de los pesados en la actualidad y para muchos de la historia de la ufc el único con tres defensas consecutivas y si en una división que en su momento tenía mucho mejor que ofrecer que lo que está ofreciendo ahora y que lo que ofreció hasta cierto punto en el pasado sea que es una opción ganar ganar para john jones para mí entiendo que hay años pudiera haber peleado con algunos antes de pensar en el retiro vuelvo y repito curtis blades por la cuestión de estilos todavía entiendo que es una pelea interesante pablovich ni se diga y bueno fuera de ahí tampoco es que exista mucho ahora bien ya yo se entiende que no tiene nada que demostrar y si estableció ojo que en caso de que un gano decida volver a ufc cosa que el mismo gano ha decidido estar sin empleo porque ya lo ha sido rechazado por varias o él en teoría ha rechazado varias propuestas de empresas de nivel en caso de que él volviera otra vez sólo ofrece esa pelea sin interés a john jones lo que abre un hueco quien sabe especulando de que dana diga bueno vamos a mantener a john jones que es la única estrella hasta ahora vigente y relativamente mediática sacando a macgregor que solamente participará en el top todavía no hay fecha para su pelea a de san ya sería lo más cerca y tal vez quisiera mantener un poquito más algo y quieran alimentarlo con una pelea de un gano y darle lo que un gano quiera por lo menos para esa pelea quién sabe pero si john jones estableció que es la única pelea que le interesaría luego de steven miyoshi entonces lo que queda decir es para ti que pudiera ofrecer o que pudiera ofrecer ciertamente la ofrece a john jones para que se quede john jones ciertamente no tiene más nada que demostrar déjanos saber lo que opinas en la caja de los comentarios pidiéndote a tú a la vez de que por favor te suscribas le des a la campanita que no te va a quitar mucho tiempo y sería de gran ayuda para nosotros así que nada esperando que participes en el debate de que tiene más john jones que demostrar le tiene miedo a ser pavlovich bueno déjanos saber en la caja de comentarios se despide el oso nuevamente con ustedes y hasta la próxima os